Mañana, el 5 de julio, día en el que el Partido Popular elegirá a su candidato y la campaña termina en alto porque, ojo a esta noticia, José Ra García, uno de los candidatos a liderar el PP, propone una mili voluntaria de dos meses que sirva para cohesionar España. Dice el tío. Una mili de dos meses. Hay otro de los candidatos, Pablo Casado, que dice que él se la hace en un finde, que no... Dice, si cae en un puente, igual me hago teniente coronel. Yo es que aprendo muy rápido. Según José Ra, esta mili servirá para unir a la gente y para cohesionar España. Por supuesto, es voluntaria y seguro que todos los indepes en Cataluña van a ir a apuntarse súper corriendo, en plan de... Chavales, que los del PP han montado un campamento con un montón de armas. All right. Dejad de quemar fotos del rey. Apagad los calzots. Coged la motillo. Vamos a convivir con ellos pacíficamente. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. La ideaza la ha tenido este hombre, mirad. José Ra. Ahí está, José Ra García. Empresario e emprendedor. Tiene el look de haber sido tal cual criado en una granja de candidatos transgénicos del PP. O sea, tiene... Es que tiene todo. Es un hombre muy idealista. Se cree que la mili va a salvar a España y que tiene opciones contra Soraya y Cospedal. José Ra, suerte. Su plan... Su plan B, si no le sale lo de presidir el PP, es invertirlo todo en Pokémon GO y en Fotolog. Son dos... Con una de las tres me forro. Además, que eso de mili voluntaria ya existe. Es el ejército profesional. Donde están los españoles de verdad, joder. Esos que comen ceviche y pollo frito. Que cantan marchas militares a ritmo de reguetón, joder. Los herederos de Don Pelayo están ahí todos en la... En el ejército, joder. José Ra. Nos parece bien que seas un nostálgico, pero si echas de menos fumar hachís de melilla y manosear una cabra, no hace falta que vuelva la mili. Puedes pasarte una tarde por casa de Sánchez Dragó y de verdad... Y divertirte muchísimo. De lunes a jueves ahí se disfruta mucho. China se defiende y asegura que no extrae órganos a los presos ejecutados para nutrir su sistema de trasplantes, que era una cosa que he estado diciendo. Han dicho que todo funciona como en cualquier prisión. El preso sale antes si tiene buen corazón. En cuanto... En cuanto se lo quitan y ven que está bien, pues para afuera. Se sospecha que el gobierno chino es el mayor traficante de órganos del mundo después de Amaya y Alfred de Operación Triunfo, que nos han robado a todos el corazón. Pero no son los únicos traficantes de órganos. Ojo a esto. Las escuchas a Sandro Roussel, ¿Os acordáis? El presidente del Barça. Desvelan la compra. Es que esto es una locura. De un hígado ilegal para Vidal. ¿Os acordáis? Que jugaba en el Barça. La policía estaba investigando a Roussel e interceptaron cuatro llamadas en las que reconocía haber comprado de forma ilegal un hígado para Ericka Vidal. Es el segundo trasplante más importante de la historia del Barça después de cuando le compraron a Messi 15 centímetros. Ojo con los directivos del Barça, ¿eh? Transferencias ilegales de jugadores menores. Todo esto real, ¿eh? Fraudes fiscales. Sobrecostes encubiertos en el fichaje de Neymar. Ahora tráfico de órganos. El Barça, ¿eh? Mezque un club. La cosa nuestra. Se ha quedado un mercado de fichajes bastante céntrico. Aquí tenemos imágenes de... Bueno, pues el último refuerzo del Barça para el verano. Mirad. Higadiño. Es el segundo hígado que ficha el Barça. Lo que pasa es que el primero se lo comió a Laporta después de mojarlo en cava. Para celebrar que era lunes otra vez. Es que él lo hacía... El Barça... El Barça alegó falsamente que el hígado lo donó un primo de Avidal ya que entre familiares dicen disminuye el índice de rechazo. Así que, joder, ya sabes. Luis Enrique, tú donantes a Munique. No lo puedo evitar, perdón. Es que la rima me vuelve loco. Ojo a esta. Una mujer de 92 años mata a su hijo para evitar el ingreso en un asilo de ancianos. Está feo. A esa edad casi puede considerarse ataque zombi. El hijo... Claro. El hijo tenía 72 años. La edad del pavo. Es que se ponen insoportables, imagínate. Poniendo saber vivir a toda hostia. Llegando a casa a las 3 de la mañana porque no se acordaba de donde vivía. Todo el día gritos entre ellos. En plan de... A mí me respetas, hijo. Que te he cambiado los pañales. Y lo traigo yo a ti. Y... Y así en bucle. Porque los dos tenían razón y Alzheimer a la vez. Era precioso. Esto... Esto ocurrió en Arizona. La señora llevaba dos pistolas. Quizás como reivindicación de que los ancianos también tienen derecho a matar por la calle. En plan de... A ver si solo se lo van a pasar bien los del high school. Nosotros también queremos matar. Pero esto de que ahora haya ancianos asesinos no es lo más grave. Lo fuerte... Es que os cuesta otra noticia. Los jóvenes hoy tienen menos sexo que sus abuelos. La noticia de ABC. Según... Bueno... Si no estabais al tanto, según el ABC, tu abuelo folla más que tú. Eh... El ABC lo ha dicho. En realidad no es que sean unos fuckers ahora los yayos. Sino que es una frase de la psicóloga Pia Bataglia. Y se refiere a que en el pasado en general había más sexo. Luego ya llegaron el SIDA y el Fortnite y se acabó. Si no es por miedo es porque te quita tiempo de las cosas importantes. Así que tranquilos amigos. Vuestro abuelo no folla más que vosotros. Salvo el tuyo, Froylan. El resto... El resto sí. Una población de monos capuchinos ha entrado en la edad de piedra. Claro, van evolucionando a su ritmo los putos monos. Esto es impresionante. Las noticias que han descubierto a estos monos abriendo nueces con piedras. Tenemos imágenes, mirad. Están ahí los monetes. Cogen. Toma. Cogen la nuez. Cogen la piedra. Y la merienda, la merendita. Miren, 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 miren. Y para adentro, ¿eh? Un aplauso para ese mono, joder. Por un lado nos parece coger vaya mierda de cosas, pero claro, es que solo tienen piedras y nueces a mano. Igual le das una llave Allen a ese mono y claro, te termina la Sagrada Familia. Hay que tener cuidado con estos bichos. Ahora el peligro es que sigan evolucionando y empiecen a tener redes sociales porque nos van a arrasar a likes. Son ahí forma de quién puede competir con el Instagram de un mono. Son graciosos. Son graciosos. Es que da igual, da igual lo que hagas. Ya puedes irte a hacer un selfie a Cuba con un gin tonic, gafas de espejo y abrazado al rubius. Da igual, llega un mono, se hace una foto disfrazado de bebé y te follas, que te follas, te follas. Muchas gracias por venir. Esto es La Resistencia, Movistar. ¡Gracias por ver el video!